A los 9 años aprendí que mi profesora solo me preguntaba cuando yo no sabía la respuesta. A los 12, aprendí que, si tenía problemas en la escuela, iban a ser más grandes en casa. A los 13, aprendí que cuando mi cuarto quedaba del modo que yo quería, mi mamá me mandaba ordenarlo. A los 15, aprendí que no debía descargar mis frustraciones en mi hermano menor, porque las frustraciones de mi padre eran mayores y su mano más pesada. A los 20, aprendí que los grandes problemas siempre empiezan pequeños. A los 25, aprendí que nunca debía elogiar la comida de mi madre, cuando estaba comiendo algo preparado por mi esposa. A los 27, aprendí que el título obtenido por mí, no era la meta soñada. A los 30, aprendí que cuando mi esposa y yo teníamos una noche sin los niños, pasábamos la mayor parte del tiempo hablando de ellos. A los 33, aprendí que a las mujeres les gusta recibir flores, especialmente sin ningún motivo. A los 34, aprendí que no se cometen muchos errores con la boca cerrada. A los 38, aprendí que, siempre que estoy viajando, quisiera estar en casa, y siempre que estoy en casa me gustaría estar viajando. A los 39, aprendí que puedes saber que tu esposa te ama, cuando quedan dos galletas y ella elige la más chiquita. Recuerda, la vida no se mide por los descansos que tomamos, sino por los momentos que te roban el aliento. A los 42, aprendí que si estás llevando una vida sin fracasos, no estás corriendo los suficientes riesgos. A los 44, aprendí que puedes hacer a alguien disfrutar el día con solo enviarle un mensaje. A los 47, aprendí que niños y abuelos son aliados naturales. La experiencia enseña lentamente y a base de errores. James Afro. A los 55, aprendí que es absolutamente imposible tomar vacaciones sin engordar varios kilos. A los 63, aprendí que es razonable disfrutar del éxito, pero que no se debe confiar demasiado en él. Y que no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo dejarlo atrás. A los 64, aprendí que la mayoría de las cosas por las cuales me he preocupado nunca sucederían. A los 67, aprendí que si esperas a jubilarte para disfrutar de la vida, esperaste demasiado tiempo. Las grandes almas tienen voluntades, las débiles tan solo deseos. Proverbio chino. A los 76, aprendí que envejecer es importante. Si te sientes solo es porque construiste muros en vez de puentes. Anónimo. A los 91, aprendí que amé menos de lo que hubiera debido. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Sócrates. ¿Quién ve hacia afuera, sueña? ¿Quién ve hacia adentro, despierta? Carl Jung. ¿Quieres ser feliz por un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz para siempre? Perdona. ¿Quién no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación? Proverbio árabe. Al decir algo, cuida de que tus palabras no sean peores que tu silencio. Cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga. Víctor Hugo. No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Séneca. Nuestras dudas son traidoras y nos hacen perder lo que, con frecuencia, podríamos ganar, por el simple miedo de arriesgar. William Shakespeare. La memoria es la cartera de la vejez. Es necesario llenarla. Apolonio. Quédate. Es una hermosa palabra en el vocabulario de un amigo. Algmeon. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo, que si bien todos tenemos distintas cualidades, capacidades y habilidades, sepamos valorar las que tenemos y podamos ofrecerlas a los demás, y disfrutar con las que otros nos pueden brindar. Realmente no tiene mucha importancia hasta qué edad vivimos. Lo importante es sentir que no lo hemos hecho en vano.